Hace como un año, la vida nos cambió de una manera radical. Era 6 de marzo, el día que se identificó el primer caso de COVID en el Perú. A los pocos días, la Organización Mundial de la Salud la declaraba como pandemia, mientras que el gobierno peruano declaraba la emergencia sanitaria a nivel nacional y disponía un conjunto de medidas destinadas a prevenir y controlar su propagación en el país. Una de estas medidas fue el aislamiento forzoso de aquellas personas que viajaban preveniendo de países con COVID. Luego de esa medida ya no fue suficiente y pasamos al cierre de fronteras, como recordaremos todos. Otra medida que tuvo un enorme impacto en nuestras vidas cotidianas fue la suspensión de toda actividad laboral. De toda actividad que implicara, no solo laboral, sino de toda actividad que implicara la congregación de muchas personas en espacios cerrados. A partir de ahí, nuestra vida habitual se transformó de una manera dramática. Ya no íbamos al trabajo, pero el trabajo entró en nuestras casas. Y si antes nos quejábamos de largas jornadas laborales, ahora las jornadas parecían no tener fin. Un día se sucedía el otro y los fines de semana incluso eran un día más. Tuvimos que aprender a organizar nuestros tiempos para preservar nuestra salud mental. Nunca, como ahora, se ha hablado de la importancia de la salud mental y la importancia de cuidarnos. Así también, el hogar de 8 millones de estudiantes del país de educación básica, la escuela irrumpió en sus vidas, irrumpió en sus hogares. Entonces, junto con la necesidad de aprender a convivir la familia, que antes salíamos de día, de noche, y nos encontrábamos apenas los fines de semana, teníamos que aprender a convivir, teníamos que aprender a organizar los tiempos laborales. Ahora, además, en los hogares de los estudiantes de educación básica y superior, el acto educativo había ingresado a sus hogares. Este hecho y este contexto trajo, sin duda, mucho estrés, pero también nos trajo enormes aprendizajes. Yo estoy segura que ustedes, casi todos, diría todos, el 31 de diciembre, cuando alzaron sus copas para cerrar un año y desearse lo mejor para el 2021, dijeron una cosa, en común, palabras más, palabras menos. Ha sido difícil, ha sido duro, pero hemos aprendido muchísimo. Nunca antes como ahora se habló de la salud mental, se habló de la importancia de convivir y de convivir bien, se habló de la importancia de cuidarnos. Comenzamos a cuidarnos, comenzamos a ser conscientes cuánto influye en la vida de los demás nuestras decisiones y nuestras acciones, y que cuidarnos era no solo cuidarnos a nosotros, sino cuidar a nuestros familiares y, en general, a todas las personas. Hemos aprendido mucho. Hay gente que perdió empleo, pero también muchos se reinventaron y generaron emprendimientos valiosos. Sin duda ha sido un contexto muy duro, pero también un contexto de muchos aprendizajes. Y si bien el mundo se puso al revés, la vida se puso al revés, de pronto algunas cosas que comenzaron a funcionar bien nos hacían pensar si acaso estaban al revés y ahora las estábamos poniendo al derecho. Esta situación a mí me hacía pensar muchísimo en un poema de Mario Benedetti que se denomina Transgresiones. Una transgresión es una ruptura de una norma o de un hábito, de algo que hemos normalizado. Pero creo que a estas alturas hemos aprendido bastante bien que muchas cosas que hemos normalizado en realidad las tenemos que transformar porque no son sanas, porque no nos ayudan. Benedetti en su poema precisamente recoge este sentido, este sentido de provocación y de ruptura que tiene una transgresión, de ruptura para dar paso a algo nuevo y mejor. Él dice, bienvenidas sean las frugales transgresiones, aquellas que nos permiten enfrentar con osadía los mandatos crueles. Entendiendo por mandato cruel justamente esa situación que hemos normalizado, pero que en realidad estaba al revés y teníamos que poner al derecho. Con tanta pérdida que hemos vivido, con tanto dolor y sufrimiento y que trae consecuencias que todavía las seguiremos experimentando, el haber hecho tan buenos descubrimientos y el haber aprendido tantas cosas valiosas, bien vale la pena que nos preguntemos cómo hacemos para transformar la crisis en una oportunidad. Y en educación es el ámbito donde esto se ha reflejado de una manera mucho más trascendental. El docente, posiblemente la docencia es la profesión que más ha sido retada y desafiada. Acostumbrados a tener el aprendizaje como aquello que ocurre de lunes a viernes de 8 a 1 en un espacio llamado aula o escuela, acostumbradas las familias a enviar a sus hijos ahí de 8 a 1, de lunes a viernes, de pronto las paredes de la escuela desaparecieron y entró la escuela al hogar. Así sin pedir permiso, ahí estaban. Y ahí estaban los docentes y los tutores y los directores. De nuevo, mucho estrés sí, para organizarse. Hubo familias que tuvieron que adquirir más dispositivos para conectarse a través de internet porque tenían que compartir la computadora para el trabajo y también para el aprendizaje. Y sin embargo, sacamos muchas lecciones y generamos prácticas que son las que deberíamos preservar. En primer lugar, las familias comenzaron a ser testigos directos en primera fila y comenzaron a conocer y comprender qué y cómo aprenden sus hijos, a reconocer cómo reaccionan frente a sus docentes y frente a otros compañeros, a valorar al docente mismo, a darse cuenta cómo sus hijos podían desarrollar mayor autonomía o no y tenían que acompañarlos. Además de todo este conjunto de descubrimientos, también las familias se convirtieron en actores claves del aprendizaje. Transformaron su rol de una manera radical, de ser simplemente los vigilantes de si hacían las tareas y luego recibir las notas, a ser aliados potentes de los docentes en el acto de aprendizaje. Eso que tanto hemos buscado por años y años en la escuela, un trabajo de colaboración y que nunca se lograba, ahora no solo fue necesario, fue inevitable. Y entonces ese fue un primer aprendizaje importante para las familias. Un segundo aprendizaje, ya desde el lado de los docentes, es que descubrieron que las familias son diversas. Uno diría, pero obvio, son diversas, pero en la rutina diaria no siempre ha sido así. Y no solo descubrieron que lo diversas que son, pudieron comenzar a desarrollar una mejor comprensión de cómo son sus estudiantes, de las particularidades de sus estudiantes en función de las familias. Pudieron establecer relaciones de cooperación con los padres, pero también, y acá viene un tercer aprendizaje, comenzaron a reconocer la particularidad de sus estudiantes y comenzaron a desplegar un aprendizaje mucho más personalizado del que habían podido lograr en el pasado. Porque ahora no bastaba con organizar la sesión para un conjunto de estudiantes al mismo tiempo. En realidad, ahora tenía 25 espacios de aprendizaje, o 30 según fuera el número de estudiantes, y tenían que adecuarse ahí. Y en ese ejercicio, comenzaron, al reconocer cómo son sus estudiantes, cómo aprenden, con qué ritmo, que no es el mismo para todos por igual, comenzaron a personalizar el aprendizaje definitivamente. Un cuarto hallazgo, una cuarta lección aprendida de este periodo, es que así como las paredes del aula cayeron y las familias ingresaron a mirar el aprendizaje, así como los docentes ingresaron al hogar, las puertas del hogar se abrieron, así también la realidad entró a la escuela. Muchas veces hemos cuestionado que la escuela y la vida están divorciadas, y hemos exigido y hemos demandado que se eduque para la vida, que realmente los chicos aprendan a analizar, a pensar y a razonar. Pues bien, esto ocurrió, porque todo el contexto que estábamos viviendo, la pandemia, las reacciones de las personas, las medidas que se tomaban, la manera como íbamos evolucionando o no evolucionando, todo eso se convirtió en materia de aprendizaje que podía trabajarse tanto en matemáticas como en literatura, en comunicación, en ciencias, en artes. Es decir, la vida misma entró a la escuela. Por consiguiente, si bien tuvimos al inicio esta sensación de que el mundo se había puesto al revés, al pasar las semanas y los meses, comenzamos a percibir cuántas de las cosas que creíamos que ya habíamos normalizado, en realidad ya estaban al revés y las estábamos trayendo al derecho, a cómo debía ser, a cómo debía funcionar mejor. La gran pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para que todo esto sea sostenible? Para que el día que estemos vacunados, el día que la pandemia pase a ser un hecho histórico, pero ya no confrontadas a la situación, no volvamos a las viejas normalidades, a esos mandatos crueles, sino que sostengamos, ampliemos y mejoremos todo aquello que hemos podido recuperar en un año tan difícil. Se necesita flexibilidad, se necesita capacidad de adaptación, pero por supuesto que también necesitamos institucionalizar estas prácticas. Y creo que tenemos un ejemplo que nos permite ver cómo podemos hacer para que todos estos aprendizajes se hagan sostenibles. A mitad del año pasado, el Ministerio de Educación emitió una norma, una norma muy importante, una resolución viceministerial muy valiosa. ¿Qué decía esta norma? Reconocía que los estudiantes a lo largo y ancho del país no habían tenido las mismas oportunidades, que estaban en desiguales condiciones. Reconocían, por lo tanto, que no era posible esperar que cerraran el año habiendo aprendido todos lo mismo y de la misma manera. Asimismo, en la resolución se dice que al inicio de este año deberán evaluar los docentes a sus estudiantes para saber en qué punto están de su desarrollo y cómo construir una ruta de aprendizaje que sea flexible y se adecue a cada uno de sus estudiantes. La verdad, todo esto que he dicho y que está en la resolución no es una situación excepcional. En realidad, es el reconocimiento de lo que es siempre. Ya lo he dicho, los chicos no son iguales, no tienen los mismos ritmos de aprendizaje. No podemos esperar que porque estén en el mismo grado y tengan la misma edad, aprendan lo mismo y al mismo ritmo y de la misma manera. Flexibilidad y adecuación, que son claves de una respuesta resiliente, es lo que necesitamos conservar. Estamos ante una ventana de oportunidad. Es como que se hubiera abierto un túnel del tiempo y podemos regresar al pasado o podemos proyectarnos al futuro y hacer que estas buenas prácticas se consoliden y que este año 2021 precisamente nos dediquemos a reconocer todo lo bueno que hemos hecho el año pasado de manera tal que tanta pérdida, tanto dolor y tanto sufrimiento pueda al mismo tiempo darnos algo valioso que nos permita ser mejores personas, mejores profesionales, mejores educadores, mejores familias, mejores ciudadanos. Lo podemos hacer, depende de cada uno de nosotros. Gracias.